Es un importante proceso de desarrollo tecnológico propio que le ha permitido alcanzar altos niveles de autosuficiencia y fortalecimiento económico, a la vez que ha conformado cuadros humanos con una alta capacitación técnica. Mientras que a partir de la Revolución Bolivariana en 1999, Venezuela ha trabajado para configurar un aparato productivo ágil, sustentado en el valor agregado del producto como motor principal generador del bienestar. En ese marco, el cruce de nuestras potencialidades y necesidades ha reducido nuestras deficiencias en área de la construcción de sociedades más justas y más igualitarias. Hemos hecho énfasis particular en impulsar el desarrollo de las áreas energéticas, agrícola, científico-tecnológica, industrial, comercial y cultural, entre otras. Ahora se hace impostergable fortalecer la cooperación en materia de asuntos sociales para trabajar en función de la reducción de la pobreza en ambos países. Además, esta decimotercera comisión mixta debe aportar aún mayores resultados en la prosperidad de nuestras naciones. Debe además dejar un aporte tangible en la capacitación técnica del recurso humano y en la eficiencia del desarrollo de los proyectos. Auguro dos días de trabajo productivos en el que los funcionarios de ambos países pondrán todo su empeño por hacer tangible con un eficiente trabajo técnico lo que ya ambos gobiernos hemos decidido con voluntad política. Y esperamos el día de mañana con alegría para recibir la visita del hermano presidente Xi Jinping. Viva la amistad sino-venezolana. Muchas gracias.